Buenos días, muchas gracias por la presencia de ustedes acá en el despacho. Como bien vos decías, el senador va a llegar tipo 10.30, 10.45, calculo, a la localidad. Esperemos que no haya ningún tipo de inconveniente en la ruta. Vamos a participar del acto de bomberos, acotadamente, porque él tiene muy acotada la agenda, a las 14 se tiene que estar volviendo, así que de 11 a 12 vamos a participar del acto de bomberos y de la promoción de cuadros de bomberos. Así que 12 horas, tenemos programada una serie de inauguraciones, vamos a inaugurar el tramo de asfalto de la calle 25 de Mayo, desde Güemes hasta Vía Montes, y vamos, en el mismo momento, vamos a inaugurar el tramo de Don Bosco hasta Caciquefoyer, que eso ya está habilitado, la gente lo está utilizando, pero que da una mayor circulación y que, bueno, nosotros ese tramo no lo inauguramos. Cuando inauguramos Perito Moreno, el tramo desde Vía Montes hasta Don Bosco, hicimos eso y la acera, y bueno, quedó pendiente todo este tramo desde Güemes ahora hasta Caciquefoyer, que son unas cuantas cuadras y que dio una circulación completamente distinta a todo ese sector, al sector que se moviliza desde Barrio Esperanza, desde el nuevo barrio Abedules, de, no, digo Abedules, no, Barrio Las Quintas, todo ese sector que está comprendido también en las 100 viviendas, 50 viviendas, tiene acceso rápido a la calle 25 de Mayo a través de la SER. En la calle de la SER también se están haciendo unos arreglos por el daño causado por las lluvias. Sí, tal cual, ahí estuvimos haciendo un drenaje y porque generalmente cuando caen lluvias de las características que cayó el fin de semana, todo lo que escurre desde la ruta por Alberti y por Patagonia se junta en la acera y bueno, produce una situación muy compleja para la evacuación de tanta agua. Estuvimos profundizando ese drenaje y bueno, se ha comportado bastante bien y tenemos complicaciones porque ese tramo de ripio desde la acera hasta el arroyo es un tramo complicado. Pero bueno, gracias a Dios esta obra quedó muy bien y evacúa los afluentes con mucha rapidez así que estamos contentos con lo que ha pasado. Anuncios importantes para el hospital también. Vamos a inaugurar posteriormente 12.30 calculamos la playa de estacionamiento de la Plaza Pagano todo esto que afaltamos ahí sobre los primeros días de mayo esa también que va a tener una fluidez completamente distinta para la temporada que viene y vamos a tratar de organizarla de la mejor manera y vamos a aprovechar que estamos cerca del hospital a través de una gestión que hicimos con el senador por pedido del equipo médico del hospital local hacía falta una mesa de anestesia para habilitar un segundo quirófano. Esa mesa de anestesia se compró y conjuntamente con esa mesa de anestesia se logró también la compra de un sillón odontológico de características modernísimas que va a ser instalado en un barrio populoso de nuestra localidad y bueno y eso para nosotros tiene un valor trascendental teniendo en cuenta que este sillón va a estar en el dispensario médico del barrio San José así que si nos dan los tiempos hacemos la entrega de la mesa de anestesia y si nos podemos pegar una corridita hasta el dispensario médico del San José nos pegamos una corridita entregamos y mostramos el sillón que ya está instalado yo ahí le estoy pasando una foto para que ustedes lo publiquen y que bueno es un sillón de características modernísimas con todo el equipamiento y que es muy necesario máxime en los dispensarios médicos de nuestros barrios periféricos porque tiene que ver con la salud bucal de la población que es sumamente importante para máxime para todos los niños que concurren a los colegios y que tengan un seguimiento en ese aspecto así que estas obras las hemos encarado con el senador Miguel Ángel Pichetto y que bueno nosotros por la vocación de servicio del senador Pichetto y por la vocación de servicio que también tenemos nosotros estamos comprometidos con la salud así que hemos arrimado esto a través del Ministerio de Salud de la Nación este es una forma de canalizar todo este tipo de políticas para que redunden beneficio de la atención de la salud que es sumamente importante para nosotros bueno finalmente y luego como corolario de todo este recorrido de inauguraciones se inaugura la Casa de la Cultura que ya estuvimos recorriendo y hablábamos hace un par de días si hace un par de días les mostraba yo los avances ahora estamos en la definición de haciendo toda la limpieza del sector terminando de colocar todos los los instrumentos que están relacionados con los artefactos y con las cuestiones que tienen que ver con los detalles mañana estaremos finalizando con la colocación de cortinado de las sillas que están llegando y bueno presentarla de la mejor manera porque también tiene una característica muy particular para nosotros porque eso también lo encaramos a través del gobierno nacional con el ministerio de trabajo de la nación a través de los programas generar empleo y también hubo gestión del senador para llevar adelante toda esta obra con apoyo financiero y con apoyo laboral de parte del ministerio así que vamos a inaugurar esta obra que está vinculada con la cultura y la cultura es la idiosincrasia de los pueblos o sea que para nosotros tiene un valor trascendental teniendo en cuenta que empezamos con mucha valentía con un desafío que no sabíamos si lo íbamos a poder lograr porque era una situación sumamente compleja del municipio en ese momento pero a pesar de todo eso fuimos pegando ladrillo a ladrillo y culminamos esta obra que tiene una línea de pensamiento ideológico con esto que el gobierno nacional también ha inaugurado hace unos días a partir de nuestra conductora y presidenta Cristina Fernández de Kirchner cuando inauguró hace un par de semanas el centro cultural Kirchner o sea nosotros por supuesto salvando las diferencias a las distancias y las características de la obra pero tiene la misma línea ideológica eso está vinculado con con nuestra historia con nuestra vivencia cotidiana y con todo lo que tiene que ver con la cultura que gracias a Dios Bolsón tenemos una riqueza fundamental y una diversidad impresionante y que bueno tenemos que darle un valor ayer se anotó en la marcha una marcha distinta a la que pudimos ver en todo el país gente danzando bailando y con un mensaje al final al abrir las palmas de la mano ni una menos realmente marcó la diferencia y se nota la diversidad cultural que tiene la ciudad tal cual y esa diversidad no es solo de Bolsón sino característica también a la región o sea y creo que estaba faltando un ámbito donde poder expresar todo este tipo de manifestaciones que están vinculadas con nuestra historia con nuestra vida con nuestras raíces así que es para nosotros algo especial queremos que participe toda la comunidad yo también cuando me expreso expreso esto con total honestidad con total respeto con perfil bajo porque no me gusta hacer hablar de cuestiones pero hay cosas que las tenemos que resaltar hay acompañamientos que hemos tenido de parte de la población lo tengo que decir con mucho agrado y con mucho agradecimiento porque también a partir de que nosotros ingresamos cambió la característica de ingreso en el municipio se pagaba un 26% hoy en día estamos en un porcentaje del 60% de recaudación y eso es una devolución que nos ha hecho la gente por la confianza que nos tiene y nosotros estamos haciendo una devolución también con esta señal de culminar este edificio que es el primer edificio histórico que la municipalidad realiza por cuenta propia y con la presencia de nuestro querido compañero candidato a gobernador el senador Miguel Ángel Pichetto le vamos a dar un marco particular porque todo lo que hacemos lo hacemos de cara a la gente y sin esconder absolutamente nada estamos en campaña nosotros pretendemos de que Miguel sea nuestro próximo gobernador si es nuestro gobernador yo voy a ser el próximo intendente y si Miguel por cualquier cuestión llegara a fracasar en las elecciones inmediatamente bajo mi candidatura o sea que su candidatura está ligada al resultado del 14 de junio totalmente totalmente yo si por desgracia si por desgracia llegar a ganar el actual gobernador llego al final de mi mandato y no continúo en el car